Dice el verso 1 de Jeremías 33 al verso 3 Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez ¿Qué dice ahí enseguida? Estando él a un preso en el patio de la cárcel Diciendo, así ha dicho Jehová Que hizo la tierra Jehová que la formó para afirmarla Jehová es su nombre ¿Qué dice el verso 3? Clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Hasta ahí vamos a leer Y que sea el nombre del Señor glorificado Puede tomarse ciento Y que sea Dios añadiendo bendición a su palabra Este servicio En este día lunes Lo hemos dedicado a un servicio de oración Y hablando con el Señor Y preguntándole al Señor Señor ¿Qué le digo al pueblo? De parte tuya Y luego viene una Yo digo una vocecita Pero en realidad es algo interno Que uno experimenta y siente De parte de Dios en su vida Y me dice Diles Diles Que vas a hablar conmigo O diles Vamos a hablar con Dios Y yo me dije ¿Cómo está eso Señor? Pero luego me trae la escritura A la cual le traje De Jeremías 33 Que es una escritura muy conocida Y que muchas veces la repetimos Y El Señor le dice a Jeremías ¿Qué le dice a Jeremías en el verso 33? Clama a mí Y yo Te responderé Y te mostraré O te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Oiga bien esto Y El punto aquí En el cual Dios me mostraba esto Era el lugar Y las circunstancias En las cuales Jeremías se encontraba Y para Jeremías Por eso leímos desde el verso 1 ¿Qué dice el verso 1? Leamos una vez más Jeremías 33 Oiga Vino Palabra De Jehová A Jeremías La segunda vez ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor Se está dirigiendo a Jeremías Por segunda vez Claro Pero Dejemoslo de la segunda vez A un lado Es el acto Es el hecho de Dios Estar hablando con Jeremías Y Dios Está hablando con Jeremías Y Jeremías Está escuchando Y está atento A lo que El Señor Está diciendo Y dice Y dice Jeremías Dando testimonio Que el Señor Le habló por segunda vez Y le habló Estando Estando el preso Oiga bien Esto No estaba En cualquier lugar No estaba Por ahí Tan tranquilo En casita ¿Dónde estaba? Estaba preso Oiga esto Dios Hablando Con Jeremías Pero Cuando está hablando Con Jeremías Por segunda vez Se encuentra En unas circunstancias Complicadas Difíciles Y eso es lo bonito Que cuando alguien Está en una situación Complicada Difícil Mire Lo que dice La palabra del Señor Vino Palabra de Jehová Jeremías La segunda vez Y luego dice Estando Él Aún preso En el patio De la cárcel Diciendo Así Ha dicho Jehová Que hizo El cielo Y la tierra Jehová Que la formó Para firmarla Jehová Es su nombre Dios Habla con Jeremías Y lo primero Que le dice Chiquitito Como que veo Que le dice A ver Levanta la cabeza Pero está En unas circunstancias Difíciles Porque no está En cualquier lugar Está En una cárcel Y el ser humano Muchas veces No necesariamente Puede haber Que haya presos Que están De pronto Privados De su libertad Pero el hecho De que estén Privados De su libertad Pero tienen A Cristo Aunque estén Entre cuatro Paredes Son libres Y son libres Porque tienen Una relación Personal Con el Señor Y cuando alguien Tiene una relación Personal Con el Señor Para que Necesita Andar afuera Si lo tiene Nada más Basta meterse A la presencia Del Señor Y empezar A platicar Con el Señor Y Dios Para que Las cosas De afuera Ojalá Que me vaya Comprendiendo Pero Donde está El punto En lo que Dios Le está Diciendo Jeremías Viene Palabra Dios Hablando Con Jeremías Y que le dice Jeremías Clama a mí Habla conmigo Me tienes A mí Si me está Comprendiendo Me tienes A mí Jeremías Tú Nada más Chiquito Clama a mí Habla conmigo Y yo Yo te responderé Y te mostraré Cosas Grandes Oiga ¿Qué importa Que estuviera En la cárcel Si se metía A la presencia Del Señor Yo creo Que se iba De vacaciones En el Señor Aunque estuviera En la cárcel No sé si me está Comprendiendo Aunque Estuviera Lloviendo Sobremojado Pero está En la presencia Del Señor Y como está En la presencia Del Señor Por eso te decía Cuando de pronto No me hizo sentido Lo que Dios Me estaba diciendo Dile a mi pueblo Y tú En el mensaje Habla conmigo Porque si se da cuenta No es Jeremías El que está Viniendo a Dios Es Dios Quien está Viniendo a Jeremías Y le está Diciendo Habla conmigo Clama a mí Dímelo a mí Como diciendo Vamos Jeremías ¿Para qué te preocupas? No me tienes A mí Si tú Clamas a mí Yo te voy A mostrar Cosas grandes Y ocultas Que tú No conoces ¿Qué le estaba Diciendo Dios Habla conmigo? ¿Sabe uno De los tremendos Errores Que nosotros Los hombres Cometemos? Es que cuando Nos vemos En aprietos Y nos vemos Presionados O de pronto Hay una situación Donde no tenemos Cómo salir adelante Muchas veces Muchas veces En lugar de venir Se lo decimos Aquel Hermano Aquel amigo Aquel familiar Que de pronto Le tenemos Más confianza Y muchas veces En boca de todos Y que necesidad Eso Hay Cuando Dios Mismo Nos está Diciendo Habla conmigo Dímelo Dímelo a mí Y yo te voy A mostrar Cosas grandes Oiga esto Está precioso Y ocultas Que tú No conoces Y eso Me lleva A primera De Samuel El mismo Señor Allá Con Ana Que era una mujer Afligida De espíritu Dice la palabra Del Señor Y Un día De tantos Que le insistía Su esposo Su marido Que fuera En el templo Ella subió Al templo Juntamente Con su esposo Y su familia Y se fue Al altar A orarle Al Señor Vamos Por favor A primera De Samuel Por favor Y Vamos Al verso Siete Hacia adelante Y quiero Que te des Cuenta De lo que dice La palabra Del Señor Cuando uno Habla con Dios Y digo Meterse En la presencia Del Señor Hablar con el Señor Que le dice El Señor A Jeremías Estando en medio De la cárcel Estando en medio Del patio De aquella cárcel Viene Palabra Del Señor A Jeremías Y lo primero Que le dice El Señor A Jeremías Algo tan precioso Algo tan maravilloso Estaba en la cárcel Y lo primero Que le dice El Señor A Jeremías Dice Así ha dicho Jehová Que hizo La tierra Jehová Que la Que la formó Para firmarla Jehová Es su nombre Oiga Bien De entrada Le está diciendo Está hablando Contigo El que hizo La tierra Está hablando Contigo El que Formó La tierra Para firmarla Como diciendo Jeremías Si yo no hubiera Hecho la tierra Tú ni siquiera Existieras De entrada Se identifica Como el grande El poderoso Y luego Le dice Clama a mí Habla conmigo Porque clamar Es hablar Con Dios Pedirle a Dios Pero Dios Me decía Dile Al pueblo Que hablen Conmigo Y me enseñaba En el momento Que Jeremías Estaba hablando Con Dios Porque era Un momento Difícil Estaba En la cárcel Privado De la libertad Y queramos Eso no El simple Hecho De estar En una cárcel Yo creo Que es complicado Yo me acuerdo Nunca he estado En la cárcel Pero Cuando estaba Pequeño No se ría Porque todavía Estoy pequeño Amén Pero Allá En mi pueblo En mi ciudad Todos los sábados Había una Función De lucha libre Y lo hacían En un lugar Y muchos Niños De mi edad Porque no tenían Dinero Pues buscaban Como escabullir Si meterse Yo era Uno de esos Y me acuerdo Que me dio Una correteada Al policía Y me entró Un temor Del simple Hecho Saber Que podía Caer en la cárcel Son cositas Que se quedan Grabadas Que no se olvidan En el corazón Y que de pronto Dios No la recuerda Para que nos Demos cuenta Y Jeremías No estaba En riesgo De ir a la cárcel Estaba en la cárcel Y mira Que hermoso En medio Del patio Y Dios Hablando Con Jeremías Dios Dirigiéndose A Jeremías Por segunda vez Y le dice Yo soy el que hizo La tierra El que la formó Para afirmarla Imagínense El creador Del universo Hablando Con Jeremías Y lo siguiente Que escucha Jeremías Es al Señor Decirle Clama a mí Habla conmigo Cuéntame Tus cosas Cuéntame Tus problemas Y yo te voy A mostrar Cosas grandes Y ocultas Que tú No conoces Como diciendo Ciertamente Puedes estar aquí Pero si tú Clamas a mí Te metes En mi presencia Yo te voy A mostrar Dónde vas Estar mañana Dónde vas Estar pasado Yo te voy A mostrar Mi poder Y mi misericordia Y te voy A mostrar Las cosas Grandes Y maravillosas Que tú No conoces Que tus ojos No han visto Yo voy A hacer las cosas Denle la gloria Al Señor Si siente hacerlo Con todo el corazón Porque Él Se la merece Habla conmigo Habla conmigo Hermano Cuando tengas Problemas Cuando tengas Dificultades No hables Con nadie más Dios quiere Escucharte Si me entiendes Y lo precioso Es que ahí está Todo el tiempo Todo el tiempo A la hora Que tú lo necesites Ahí está el Señor Dispuesto a escuchar Y es Dios Que te está diciendo Clama a mí ¿Para qué vas Allá con el esposo? ¿Para qué vas De pronto Con el familiar? ¿Para qué vas Con el ministro? ¿Para qué vas Con el pastor? Si me tienes A mí Nada más Habla conmigo Habla conmigo No me pongas En segundo lugar Yo quiero tener El primer lugar En tu vida Yo quiero estar Contigo Pero esto va Mucho más allá ¿Sabes por qué Te digo que va Mucho más allá? Porque no solamente Es que Dileme El Señor Estaba hablando Con Jeremia Pero ahora En nuestro tiempo El Señor No está hablando De lo externo Está hablando Que Él está Dentro de nosotros Está hablando Que el misterio Que estaba oculto A través de los siglos Y las edades Ahora Se nos ha sido Revelado A nosotros Los gentiles Y dice la Escritura Es Jesucristo En ustedes Jesucristo En ustedes Como diciendo Para que ocupas Ese chaparro Del hermano Marcos Me tienes a mí ¿Qué puede hacer Ese incircunciso? ¿Qué puede hacer Un hombre? No puede hacer nada Oh Pero Mira que precioso Que se le está Revelando A Jeremia Se le muestra A Jeremia Y le reclama A mí Dímelo a mí Habla conmigo Y si hablas Conmigo Te voy a mostrar Las cosas Grandes Aleluya Cosas Grandes Y ocultas Que tú no conoces Eso está precioso Y te llevaba A primera vez Pero el Señor Me hizo que me regresara Para acá Para que tengas Bien en claro Esto Ana Ahí llegó el metiche Del hermano Marcos Poniendo Desde este punto De vista Leamos Por favor La escritura Primera de Samuel Capítulo 1 Verso 7 Le dije Amén No se le ha olvidado ¿Verdad? ¿Qué dice? Ya lo tiene Vamos a leer Desde el verso 5 Para que podamos Comprender Un poquito Mejor La escritura Ya lo tiene Dice el verso 5 Pero Ana Daba una parte Escogida Porque Amaba Ana Porque Porque Jehová No le había Concedido Tener hijos Verso 6 Y su rival La irritaba Enojándola Y entristeciéndola Porque Jehová No le había Concedido Tener hijos Verso 7 Así 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 a cada año Cuando subía A la casa De Jehová La irritaba Así Por lo cual Ana lloraba Y no comía Oiga bien esto Vamos a ir Despacio Pero siempre Con la mente Puesta En lo que dice Jeremías Habla conmigo Mire Póngame Atención De lo que Dios Me mostraba Había Un problema En la vida De Ana Y era un problema Serio Que la llevaba A una depresión Al grado De no comer Y llorar mucho Por la burla O por lo que La otra persona Le estaba haciendo A ella Y el simple hecho De no poder Concebir hijos Era como Una ofrenda Dentro De lo que era En ese momento La vida De los judíos Una mujer Que no podía Tener hijos Era como que La tenían Como que Algo malo Y de pronto El estar Escuchando Las palabras Llevaba Aquella mujer A un Como hoy Se le llama Una depresión Y la sumía Y la sumergía Y ella No comía Y lloraba Dice la palabra Pero 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 mire Lo que sigue Diciendo la palabra Que dice El verso Y esta parte Es importante Que usted Pueda Comprenderme Porque El verso De pronto Es El esposo Que está hablando Con ella Pero leamos Por favor Verso Ya lo tiene Que dice El verso Y El Cana Su marido Le dijo Ana ¿Por qué lloras? ¿Por qué no Comes Mujer? Y por qué Está afligido Tu corazón Oiga Oiga bien esto ¿Qué le dice El Cana? No te soy yo Mejor Que Diez hijos Como diciendo Aquí me tienes A mí Pero era un hombre Si me estás comprendiendo Era su esposo Ciertamente Pero era un hombre Él no había hecho El cielo Y la tierra Él no había Criado los montes Si me estás comprendiendo Él No podía Resolverle El problema Ana Él no podía Mostrarle Las cosas Grandes Y ocultas Que solamente Puede hacer El Rey De Reyes El Señor Del Señor El que hizo El cielo Y la tierra El que formó La tierra Para firmarla Él era un hombre Limitado Como ella Si me estás comprendiendo Él no podía Mostrarle Las cosas Grandes Y ocultas Ojalá que me vaya Comprendiendo Y cuando Dios está hablando Con Jeremia Le dice Chiquitito Precioso Jeremia Yo creo que La habla Está con Con cariño Clama a mí Habla conmigo Yo soy Yo soy El que hizo La tierra Yo la formé Y la firme El todopoderoso Diciendo La Jeremia Habla conmigo Y ese es el mismo Dios que tenemos El Dios de Jeremia Es nuestro Dios Y lo más tremendo Es que ahora Mora dentro De nosotros Está dentro De nosotros Lo único que tenemos Que hacer es Entrar A la presencia Del Señor Hermanita Ahí Métete Habla con Él Y vas a ver Cosas grandes Y maravillosas Bendito Sea el nombre Precioso Del Señor Me estás comprendiendo Porque Dios me dijo Que te dijera Habla con Él Y me dijo Así Ponle el mensaje Señor Habla contigo Hablemos con Dios Él quiere escucharnos Mira Esto está tan precioso No te olvides De primera De Samuel Ahora vamos A Lucas Capítulo 18 Verso 1 Hacia adelante En Lucas Capítulo 18 Hay una parábola Del juez injusto Pero Nada más Léame Lo que dice El encabezado De su Biblia El Que tradujo La Biblia Al español Lo que entendió Lo que comprendió Lo pone Al principio Como encabezado De lo que es Del verso 18 Del capítulo 18 Verso 1 Hacia adelante Ya lo tiene ¿Qué dice el encabezado De su Biblia? Parábola De la viuda Y el juez injusto Pero que dice el verso 1 Jesús ¿Qué dice el verso 1? Léame Por favor También le refirió Jesús Una parábola Oiga Sobre la necesidad De orar La necesidad De hablar De orar Con Dios Es lo que Y es el mismo Jesús El que está diciendo Pero ese Jesús Ahí se lo estaba diciendo Pero ese Jesús Ahora mora Dentro de nosotros Ahora está Dentro de nosotros Y él Les mostró La necesidad De orar Siempre Como dice Todo el verso 1 Por favor También Jesús Les enseñó Una parábola Sobre la necesidad De orar Siempre Y no Desmayar ¿Qué es lo que Está diciendo? Chiquito Por favor Tú habla Conmigo Platícame Tus cosas No desmayes Si no ves la respuesta Tranquilito Ya viene La respuesta Pero habla Conmigo No se lo digas A nadie más Habla Conmigo No me cambies Por el hombre Habla Conmigo Uy hermano Esto es algo especial Y mira Qué privilegio Tenemos tú y yo Podemos Levantarnos A media de la noche Andar en el trabajo Andar manejando Y empezar A hablar Con Dios Y sentir La presencia Del Señor De una manera Muy especial Y sabemos Que Cristo Está acá Dentro De nuestro corazón Sabemos Que somos La casa Y la morada Del Espíritu Santo De Dios Que no está tan lejos El Señor No hay por qué Ir con el ministro No hay por qué Ir con el hermano Marcos Para qué Quiere ese hombre Tienes a Dios Tienes a Dios Y lo tienes Ahí adentro De ti Habla con el Dile las cosas A el Para qué Buscas Afuera Lo que tienes Allá dentro De tu corazón Si me está Comprendiendo Ya me entiende Por qué Dios me dijo Que les dijera Hablen conmigo Hablen conmigo Eso está tremendo Ana Era afligida Viene el cana Su marido No te soy yo Mejor que Me dice Tal vez Moralmente Tal vez En ese amor Filial Le hayan Comportado Un poquito Las palabras Pero no Podían Entrar Allá dentro Si me está Comprendiendo Nada más Veía Lo que estaba Pasando Y le dice ¿Por qué Lloras? ¿Por qué No comes? Y viene El muy Increído No te soy yo Mejor que Diez hijos Hombre ¿Para qué Quieres hijos? ¿Sabe? No comprendía Lo que pasaba La mujer Como tal vez Muchas de ustedes Sienten que No las comprende El hombre Su esposo El que tienen A un lado Tal vez Muchas veces Pienses que No te comprendo Hija Pero para ¿Para qué Me quieres a mí Si tienes Al rey De reyes Señor Él entra Acá dentro Mira Acá dentro Entra el Señor Y conoce Lo más profundo Lo más íntimo Del hombre Y de la mujer Dios lo conoce Porque él Tiene poder De poder Entrar En nuestro corazón Y lo único Que dice el Señor Habla conmigo Habla conmigo Ojalá Ojalá Que me comprendas Hermano Hermana Ojalá Que me comprendas Lo que Dios Me decía Que te dijera Tienes a Dios Eres la casa De Dios Te lo he estado Diciendo En estos días Eres el templo Dios mora En tu casa Dios mora Dentro de ti ¿Para qué Vas a decirle Alguien más Cuando lo tienes Allá Dentro de ti El cara Le dijo Mujer ¿Por qué Lloras Mujer ¿Por qué No comes No entendía Lo que estaba Pasando Una mujer Y le dice Como que Si un hombre Podía Reemplazar Las heridas Sufridas Como que Si un hombre Pudiera Reemplazar Las humillaciones Recibidas Que le dice Me tienes a mí Como diciéndonos Un hombre Cualquiera Si me estás Comprendiendo Y ahí Es cuando Necesitamos Hablar con Dios Y Dios Quiere Que hablemos Con él Clama A mí Y yo Te responder Habla Conmigo Y el Señor Mismo Jesús Enseña Una Parábola De la Necesidad De orar Siempre Que es Hablar Con Dios No Un día Si Otro Día No Una Necesidad Que el Hombre Y la Mujer Tiene Que Tener Yo creo Que todos Los días Necesitamos Hablar Con Dios Si Si me estás Comprendiendo Mira Ha habido Momentos Difíciles Muy Difíciles En mi vida Personal Como Siervo Del Señor Momentos Que no Sabido Como Actuar O Que Hacer Estando En la Ciudad De Alas Se Vieron Una Serie De Problemas Y No Sabía Que Hacer Dios Lo Sabe Pero En este Momento No se Me había Revelado Esto Y Como El que Estaba Al frente De ese Momento De donde Yo estaba Era hermano Jorgito García Yo le Llamé Y Nunca Me Respondió Como A las Tres Semanas Me Llamas Pero Cuando Uno Está Pasando Por Esos Momentos Complicados Difíciles Uno No Sabe Que Hacer Ahí Es Cuando Uno Tiene Problemas Dificultades Y En veces Uno Acude De Pronto Aquel Que Uno Considera Que Le Puede Ayudar Pero Dios Me Ha Enseñado Y Es Lo Que Quiere Decirnos En Este Día Que Tenemos Al Rey De Reyes Y Señor De Señores Y No Solamente Lo Tenemos Sino Que Mora Dentro De Nosotros Y Está En Nosotros Y Quiere Que Que Hablemos Con Que Le Platiquemos Las Cosas A Él Ese Día Yo Me Acuerdo Que Tenía Un Problema Serio Eran Problemas Legales Con Cortes Y Yo Me Acuerdo Que Al No Encontrar Una Respuesta Humana Al No Encontrar El Apoyo En El Hombre No Me Quedó Otra Un Día Salí En La Parte Detrás De La Casa Empecé A Agarrar La Araña Para Juntar Todas Las Ocas Allí En Tiempo De Del Cambio De 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 Temporada De Verano A Invierno Es Una De Hojas Que Cae Y Me Acuerdo Que Empiezo A Agarrar La Araña Pero Siempre Preocupado Y Ahí Me Acordé Que Tenía Una Grabadora Y Que Tenía Un Montón De Predicaciones Que Muchos Hermanos Tiraron A La Basura De Nuestro Pastor Rafael Rodríguez Y No Temiendo Pero Tenía Como Unas Veinte Casas Cajas De Cien Casas Cada Uno Y Los Tenía Por Guay Guardito Y Me Acordé De Esos Casas Me Saqué Una Grabadora La Puse En Medio Del Patio Saqué Un Cordón De Luz Y La Puse En La Puse En Medio Del Patio Y Fui Agarré El Primer Que Se Que Agarré Y Cuando Agarré El Caset Le Puse A Todo Volumen Y Yo Trabajando Ahí Oh Hermano No Habían Pasado Cinco Minutos Y El Señor Me Empezó A Ministrar Por La Palabra De Nuestro Pastor Que En Ese Momento Yo No Estaba Con Nuestro Pastor Pero Ahí Lo Envió Pero No Era Nuestro Pastor Era Directamente El Mensaje De Dios Para Mi Vida Que Me 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 Que 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 Es Este Problema Si Tengo Al Rey De Reyes Tengo Al Todopoderoso Pero Es Dios Que Siempre Aunque Nosotros Seamos Cabezas Duras Porque Somos Cabezas Duras Sabemos Donde Esta La Bendición Y Andamos Con Los Hombres No Se Si Me Está Comprendiendo Porque Sabemos Sabemos O No Sabemos Que Dios Está Dentro Nos Mora Dios Somos La Casa De Dios No Somos La Casa Dios Y Allá Nos Andamos Ahogando Un vaso Y Y Con Un Hombre Y Lo Que Dios Me Dile A Mi Pueblo Que Hable Conmigo Y Cuando Eso Me Retumbó En La Mente Dije Señor Pero Cuando Dios Me Hace Sentir Algo Me Lleva La Escritura Si Me Está Comprendiendo Aquí Escritura Y Me Recuerda Jeremías No Me Recordó El Verso 33 Me Recordó Que Jeremías Estaba Un Tremendo Problema Que Estaba En Medio De La Cárcel Y Que Ahí El Señor Le Habló Y Esto Es Algo Hermoso Hablemos Con Dios Hermanos Cuando Tengas Problemas Cuando Tengas Dificultades No Se Los Platiques A Nadie Más Te Va A Quedar Mal El Hombre Pero Dios No Te Va A Quedar Mal Dios Te Va A Y Te Va A Sacar Adelante Y Muchas Veces No Esperes Que Te Saque Del Problema Porque Tal Vez Dios Quiere Que Pases Por Esa Situación Pero Si Hablas Con Dios Él Te Va Dar La Sabiduría Te Va Dar Las Fuerzas Para Que Resist Te Va Mostrar Que Si Tú Sientes Que Él Está Contigo Y Que Vas A Sufrir Poquito Pero Que Vas A Salir Adelante En Saltando Y Glorificando El Nombre Del Señor Es Lo Que Le Está Diciendo Dios A Jeremia Clama A Mí Habla Conmigo Y Te Ojalá Que Me Esté Comprendiendo Te Traje A A Primera De Samuel Porque Es La Otra Parte Que El Señor Me Mostraba Como El Cana El Esposo De Aquella Mujer Le Dice No Te Soy Yo Mejor Que Diez Hijos Claro Estaba Buscando Consolarla Estaba Buscando Animarla Pero Hay Veces Que No Le Calienta Ni El Sol Del Problema De La Situación De Lo Difícil Y El Cana Le Dice No Te Soy Yo Mejor Que Diez Hijos El Verso Nueve Dice Que Ana Se Le 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 Después De Que Comió Y Bebió En Silo Y Dice La Palabra Del Señor Mientras El Sacerdote Elí Estaba Sentado En Una Silla Junto A Un Pilar Del Templo De Jehová Oiga Ya Estaba En La Casa Del Señor Ya Estaba Hablando Con El Que Responde Nuestras Peticiones Ya Estaba Ana Ahí En El Templo Y Y Ahí Juntó Un Pilar Pues No Sé Cómo Eran Los Pilar Pero Un Pilar Por supuesto Estaba En El Templo Con Una Silla Uno Bueno Para Criticar El Siervo De Dios Que Estaba Ahí Porque Aquella Mujer Que Era Una Mujer Mujer Afligida De Espíritu Vino A Hablar Con Dios Y Que Precioso Que Ahí Estaba El Que Podía Comprenderla Ahí Estaba El Que Podía Entenderla Que No Lo Podía Ser El Compañero De Su Vida Por Es Hermanita Preciosa Que Tienes Tu Esposo Que Batallas Despreocúpate De Tu Esposo Nada Más Métete En La Presencia De Dios Si Quieres Que Tu Esposo Cambie Porque De Pronto No Al Ves Tu Métete En La Presencia De Dios Y Dios Escucha Cuando Uno Habla Con Él Y Dios Empieza A Obrar Cosas Maravillosas Cosas Grandes Y Comprendido Ahí La Importancia De Hablar Con Dios Clama A Mí Yo Te Responderé Le Dijo Jeremías Y Aquella Mujer Entró Habló Con El Señor El Verso Diez De Primera De Samuel Nos Dice La Escritura Que Ella Con Amargura De Alma Oró O O O sea Habló Con ¿Quién Habló? Con Dios Y Lloró Ahí Derramó Su Alma Delante Del Señor Y No Solamente Derramó Su Alma Ahí Se Comprometió Ahí Hizo Un Voto Con El Señor Y Lo Hizo Con Jehová De Los Ejércitos Mire Que Precioso Lo Hizo Con El Todo Poderoso Con El Que Nos Comprende Eso Está Maravilloso Y Ahí Estaba El Sacerdote Fisgón Criticón Era El Hombre Más Que Un Siervo De Dios Y En Lugar De Atenderla Porque Hay veces Que Eso Paso Te Va En La Presencia Se Llena Y Viene El Bombero Ahí A Querer Enfriar Su Relación Con Dios Por Eso Usted Métase Dios Quiere Que Hablemos Con Él Clama A Mí Habla Con Migo Y Dice Yo Te Voy A Responder Y Te Mostraré Cosas Grandes Y Ocultas Que Tú No Conoces Ahí La Importancia Hermanos Hermanas De Meternos A La Presencia Del Señor Y Que El Señor Nos Llene Con Su Espíritu Santo Que Nos Bautice Con Su Presencia El Que Pueda Haber Una Comunión Entre Dios Y Nos Nos Y No Hay Mejor Manera Que Buscar Que El Señor Nos Sature Con Su Espíritu Santo Y Sentir Su Presencia Y Cuando Sentimos Su Presencia Podemos Hablar Tranquilamente Y Confiadamente En El Señor Que Bendición Si Me Está Usted Comprendiendo Es Algo Hermosa La Palabra Bendita Del Señor Ya Te Estoy Terminando Mira E Si Si Dignar Es Amir La Aflicción De Tu Sierva Y Te Acordares De Mí Y No Te Olvidar De Tu Sierva Sino Que Dieres A Tu Sierva Un Hijo Varón Yo Yo Dedicar A Jehová Todos Los Días De Su Vida Y No Pasará Navajas Sobre Su Cabeza Verso 12 Mientras Ella Oraba Largamente Delante Oiga Bien De Donde Estaba Delante Del Señor Ni Le Preocupaba Que Estuviera Sacerdote Pero Dice Que Estaba Sentado En Una Silla En Donde Junto A Un Pilar Y yo Creo Que Omar Estaba Así Bueno Y Esa Mujer Que Tiene Ah Como Llora Ya Me Está Enfadando Y Yo Creo Que 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 Dice Ah No Le Estaba Estaba En La Presencia De Dios Y Dios Estaba Con Ella Y Yo Creo Que La Tenía En Su Regazo La Tenía Abrazadita Y Aleluya Eso Está Maravilloso Si Me Está Comprendiendo Y Lo Más Precioso Le Mostró Las Cosas Grandes Y Ocultas Ana Le Dio A Su Hijo No Se Lo Dio Le Dio A Su Hijo Es Que Cuando Uno Habla Con Dios Dios Escucha Nuestra Oración Nuestra Petición Y Él Responde Y Nos Hace Ver Las Cosas Grandes Porque Lo Que Ana Recibió No Era Cosa Alguna No Podía Tener Hijo Y Le Mostró Las Cosas Grandes Y Ocultas Que Ella No Con C Ni Ella Misma Sabía Que Iba Tener Un Hijo Pero Ahí Estaba El Rey De Reyes Y Señor De Señores Ahí Estaba Todo El Poderoso Y Eso Es Lo Que Sucede Cuando Uno Habla Con Dios Cuando Uno Habla Con Dios Pasan Cosas Grandes Y Maravillosas Pero Cuando Uno Realmente Habla Con Dios Cuando Se Mete A La Presencia De Dios Cuando Ya No Es Usted Si No Es Dios En Usted Si Me Está Comprendiendo Que Le Parece Si Nos Ponemos De Pie Y Le Tomamos La Palabra Dios Le Parece Bien Le Tomamos La Palabra Dios Porque Lo Que Estamos Leyendo Es Palabra De Dios Y Y Quiere Que Hablemos Con Él Él Le Dijo Jeremías Pero No Lo Dice A Nosotros Clama A Mí Yo Te Responderé Má Dice Hermano Como Que No Dice Nosotros Si Él Dijo En Mateo Capítulo 28 Yo Estaré Con Vosotros Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Para Que Va Estar Con Nosotros Para A Compañarnos Para Ir Con Nosotros Para Hablar Con Nosotros Y Nosotros Hablemos Con Él Vamos A Hablar Con El Señor Y Vamos Hablar Con El Señor Pero En La Presencia Del Señor